¡Arriba no está ni en el cielo ni en el cartucho! ¡Tampoco está en la bodeguita! ¡En el cuarto nada! ¡Ni en el mío! Lo busqué dos veces en el baño y yo creo que ha salido por la ventana o algo así. Familia, ha llegado el momento de hacer la llamada que todos temen. ¿Hola, morgue de Lima? ¡Oye, tío! ¡Den la bromita, Pepe! ¡Para calmar los ánimos, tranquilo! ¿Qué pasa, tío? ¡Aquí! ¡Pieco! ¿Dónde te habías metido? Estaba reflexionando con mi cosita acá, Gaspar. ¡Soy el hado madrino del amor! ¡Será la sombra del amor! ¡Oye, qué desatinado que eres! ¡Por eso nadie te quiere! ¿No tenías que decirle eso, hermana? ¡Ay, por favor! ¡Ese tiene cuero de chancho! Tranquilo, Pepe. Estoy bien, estoy bien. Así que con consejitos, ¿no? En realidad estábamos compartiendo consejos, amorcito. ¿Estás bien, compadre? ¡Sí! ¿Y? ¿Están listos? ¡Todas listas, mi amor! ¡Qué guapo que estás! ¡Estás hermosa! ¡Ya, ya! ¡Dejen de golpear! ¡Si vamos de una vez que es hace tarde! ¡Ay, sí, tío! Porque estamos con la hora! ¿Estás listo? Un... 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 Abuela Nelly, abuelo Juan, por favor guíen mis pasos. Viene Luchito. No creo que su nueva familia lo deje, abuelo. No creo que su nueva familia lo deje. 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 ¿Qué hace este señor aquí? Yo lo invité a mi madre. ¿Después de lo que le hizo don Gil? Mi vieja me lo pidió. Charo, ¿por qué hiciste eso? Por favor, déjenlo hablar. Este tipo es un delincuente. ¿Qué está haciendo aquí? Y todavía tiene el cuajo de presentarse así tan campante. Gilberto, amigo, perdóname. Eso no hace un amigo. Es que estaba desesperado, pero te juro que yo no quise. No quise abusar de tu confianza, Gilberto. Y destruíse nuestra amistad. Es que yo estaba seguro de que el negocio iba a funcionar y no me equivoqué. Mira, Gilberto, aquí está todo el dinero que me llevé. Ahora es tuyo, te lo devuelvo. Y lo he triplicado por los daños que te causé. Tómalo, tómalo. ¿Cómo puedes devolverme tanto? Es que a raíz de la inversión, ahora todos ustedes están delante de un millonario. ¡Eh, bien, valejo, eso! ¡Muy bien! Perdónenme, les acabo de volver a mentir descaradamente. Es que nada me salió bien, no funcionó nada. Y toda mi vida voy a seguir siendo un charlatán. Que piensen grandes cosas, pero que no les sale nada de nada. Pero mira, yo preferí vender mis últimas posesiones para devolverte tu dinero, Gilbertito, y pedirle perdón a todos ustedes de rodillas. ¡No! Alejo, cualquiera comete un error en esta vida, pero hay que ser muy valiente para venir a disculparse y rectificarse. Está bien, viejo chocho, ven, ven, démonos un abrazo. Siempre serás bienvenido en esta casa. Gracias, Gilberto, ya. ¡Bravo, bravo! ¿Está bien, tranquila? Esto se va a convertir en un asilo. ¡Oye, Tito! ¿Qué te está pasando? ¡Abuelo! Es que de verdad no podía estar sin la gente que más quiero. Y no quiero estar un día más lejos de mi hija tan bella. ¡Bienvenido! ¡Don Alejo! ¡Ahí está! ¡Mire! ¡Un gusto, Don Alejo! ¡Mi chupito de chocolate! ¡Mire! ¡Pepito! ¡Don Alejo! ¿Qué quieres? ¡Cómo está, Tito! ¡Don Alejo! ¡Qué gusto! ¡Mi prima, Yuli! ¡Ay, Yuli! ¡Mucho gusto! Todo el mundo puede creer su arrepentimiento, pero... Entre magos no nos vamos a esconder los conejos, ¿no? ¡Ahí, sí, claro! ¡Uy, ya vuelta! ¿Qué tanto se hacen demorando? Un novio no puede llegar tarde a su matrimonio. ¡Ya vuelta! Si yo fuera el novio, no le haría eso a mi novia. ¡Sí, sí, sí! Si tuviera una, claro. ¡Vamos, chau! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que cerrar bien la ventana de la puerta para salir rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, ¿estás organizando todo? A ver, Juan, ¿estás bien? A ver, a ver, mira... ¡Ya está, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, de nuevo! ¡Tengo que volver! ¡Vamos, vamos! ¡Hijo! ¿Sí? ¡Tenimos todos! ¡Vamos! 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 ¡Un ratito, ratito! ¡Me olvidé mi celular! ¿Qué, que Peter se enamoró de un travesti? Ese hombre no merecía esa maldad Pero lo va a perseguir toda su vida Ay, no pensaba decirlo Pero cuánta falta me hacía mi papá A todos, mi amor A todos Ese hombre no merecía overwhelming ¡ снова hacía mi papá Belén lejos en esta maldición! Lejos en Ander Más si fuera lo su teşekkür ¡ Lo único creo que es ir